Claro, bueno, desde el hockey están organizando una actividad para una categoría que tiene un desafío muy lindo, muy importante, ¿no? Sí, estamos organizando un bingo este viernes en la Escuela 38 a partir de las 20 horas para la categoría, digamos, a beneficio de la categoría sub-16, que el miércoles que viene, de la semana que viene, se va a Esperanza a un torneo, a un campeonato regional de clubes que se disputa los días 18, 19, 20 y 21. Bien, un lindo campeonato, digo, porque sirve para ver cómo están las chicas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, como todo campeonato es lindo, más allá del resultado que se obtenga, es lindo participar. Aparte, el compartir de las chicas, cuatro días también, son experiencias que se viven en esos momentos y que quedan para siempre. Bien, este bingo va a ser en la Escuela 38, ¿cómo están vendiendo los cartones? ¿Es que están vendiendo anticipados? Sí, estamos vendiendo los cartones anticipados de la jugada especial, que es la última. Seguramente vamos a hacer cuatro bingos o cinco anteriores y el último, que es la jugada especial. Y aparte se van a hacer sorteos de los cartones no ganadores, así que bueno, tenemos varias cositas para sumarle a este bingo. ¿Y en cantina? Sí, va a haber cantina, estamos haciendo pizzas caseras, vamos a hacer hamburguesas, superpanchos y bueno, y bebidas. Bien, seguramente más allá de que la familia de Joca iba a ir, la idea es que mucha más gente se sume y colabore con esta actividad. Sí, sí, por supuesto, los invitamos a todos a que participen del bingo. A Cerrito le gustan los bingos, el viernes la Escuela 38 hizo, yo fui, la verdad que se vive un lindo momento, una actividad agradable para todos. Y bueno, a partir de las 20 horas los esperamos en la Escuela 38, que nos brinda sus instalaciones para poder hacerlo. Y bueno, y contamos con la presencia de todos en colaboración con este grupo que tiene que irse a Esperanza. Bien, a un torneo como charlábamos recién, que más allá de lo deportivo está lo humano, lo de unir, lo de que compartan y que disfruten, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, aparte de que bueno, uno tiene todas las pilas puestas, todas las fichas puestas en que a las chicas les va a ir muy bien en lo deportivo, pero bueno, también en lo humano, que es lo que más las fortalece como equipo a ellas. Bien, contame entonces a qué hora aproximadamente va a ser el bingo, el último, para que la gente sepa a aquellos que les gusta jugar al bingo especial o que van por el pozo grande. Y seguramente que como a las 11 y media vamos a estar haciendo el último bingo, se están vendiendo los cartones anticipados de la jugada especial que salen 150. ¿Económico? Económico, el de la jugada especial. Después van a estar los bingos anteriores, los chiquitos que van a estar a 50 pesos el cartón, y de la jugada especial el que no adquiera cartón anticipado va a poder comprar allá, pero un poco más, un precio mayor. Un precio mayor. Y aparte, tenemos muchas actividades este fin de semana, gracias a Dios, para poder recaudar también. Nos ofrecieron la cantina de la Feria de Emprendedores en el Centro de Servicios. O sea que el domingo vamos a estar todo el día en el Centro de Servicios con comida para el que quiera el mediodía ir a retirar o comer ahí. Ah, bien, eso también es bueno saberlo, porque aquellos que no quieran cocinar pueden ir a comprarle comida a ustedes. Sí, sí, pueden pasar por ahí, por la feria, y comprar comida que van a estar colaborando con las chicas de hockey. ¿Qué van a estar vendiendo en el Centro de Servicios? En el Centro de Servicios algo parecido, también pizzas, hamburguesas, superpanchos, tortas fritas, así que bueno, los esperamos a todos el viernes en el bingo y el domingo en la Feria de Emprendedores. ¿Cualquiera de las dos alternativas son buenas para colaborar? Cualquiera de las dos es buena para colaborar y bueno, en este caso es el equipo sub-16 el que va a competir, pero bueno, siempre, digamos, uno está dispuesto a colaborar para que cualquier categoría pueda salir a competir, que vayan tranquilos y que nadie se tenga que quedar porque no tienen dinero para poder viajar. Exactamente, que todos los chicos puedan ser partícipes de la actividad. Exactamente, que todos los chicos sean partícipes y que bueno, la familia no tenga que decir no, no pueden ir porque se nos hace cuesta arriba pagar el viaje. Así que esa es la posibilidad que tenemos, la de hacer eventos para juntar la plata y que las chicas no tengan que dejar de ir por cuestiones económicas. Exactamente, y que este deporte siga creciendo. Y que el deporte siga creciendo, sí, sí, ni hablar, el hockey que crece continuamente y que tantas satisfacciones nos está dando últimamente. En tan poco tiempo, ¿no? En poco tiempo, sí, sí, en poco tiempo, es verdad. Bueno, claro, nos vemos viernes y domingo entonces. Viernes y domingo nos vemos, así que bueno, muchas gracias por difundir estos eventos que son para un lindo motivo.